Hola que tal mis amigos, una vez más mi compadre Cactus Jack en otro let's play de Minecraft Xbox 360 Como siempre primero que nada den las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador Tablet, Smart, TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivachi tecnológico Compadres chiquitas, pasenla genial el día de hoy Recordemos que en el let's play anterior ya por fin, por fin acabamos a nuestro queridísimo Santa Claus Sharingan Cebolla Steven Universe Pokémon Digimon Que la verdad pues así que digas Puta que bruto me quedo hermoso, excelente, pues no compadre pero Pues bueno, da el toque navideño ¿no? En fin, pues bueno vamos a apurarnos a Ahora si vamos a retomar todos los proyectos que tenemos pendientes en Minecraft Que en el let's play anterior ya lo habíamos platicado que nada menos que Aquí abajo ya vamos a irnos a trabajar y tomaremos los lingotes Para poder fabricar lo que es el Bueno los rieles, fabricar todo lo necesario Para empezar a hacer nada menos que Así es compadres, así es, así mérito lo que tú estás pensando Nuestro querido sistema de transporte público llamado STC Sistema de transporte colectivo llamado Metro No, perdón, ese no Bueno, el chiste es que hay que hacer unas vías del metro Unas vías del tren, perdón, aquí abajo Y que queden bastante, bastante bonitas Entonces pues bueno, como tal, venimos a eso Claro, debo de tener algo de cuidado Porque al final de cuentas pues hay bastantes cosas aquí abajo Y pues bueno, faltan muchísimas, muchísimas cosas por hacer todavía Aquí en Minecraft Y como siempre, si el video les gusta Compártanlo compadres que eso me ayuda muchísimo Y si es la primera ¡Muérete Batman! Y si es la primera vez que me ven Pues como tal Ven, ven, muy gallito Órale, órale, órale Éntrale, órale marica Tuyo, tuyo, a ver Órale Órale, tuyo, tuyo, tuyo ¡Pum! Mira, ya te molaste ¿Sí? Te moriste Ok Bueno Ok ¿Cómo va a ser el diseño? Bueno, primero que nada vamos a meter aquí todos los materiales necesarios que necesitamos Que serían Bueno, como tal, necesito la piedra rojiza Necesito el oro Y... ¿Qué es esto compadre? Etiqueta de nombre No, nada más Pues bueno Ahora De este lado que tengo Nada La idea va a ser así compadre Eh... Aquí daría una curva para que finalice Iría por acá, por acá, por acá, por acá Luego llegaría hasta aquí Y de aquí se iría hacia ahí adelante Pero con propulsión La propulsión obviamente no la usaremos aquí Iría por acá, por acá, por acá Y aquí daría una vueltecita en curva La cual pues nos ayudaría a que como tal pues quedara ahí Entonces pues venga Mmm... Pues es como que una manera de que quede Ok Pues bueno, vamos a trabajar Eh... Vamos a crear algunos palitos Me pueden servir No lo sé Ah... Bien, vamos a ver aquí Ahora Necesito riel propulsado Primero vamos a crear las normales Que serían estas Pum Ahí está Luego el riel propulsado Que sería esta Pum Nada más de momento Y la vagoneta Y la vagoneta Que sería una Para que como tal Nos demos una idea de cómo va a quedar Entonces pues bueno Necesitamos tiempo Y vamos a colocarlas Vamos a ponerla aquí La ponemos acá Entonces pues bueno Déjame hacer un cálculo Bueno, primero déjame ver Que no haya nadie aquí Nada por aquí Nada por allá Brujas Slender No, todo tranquilo Creepers Nada Malditos Es que compadre Luego me salen de la nada Estos hijos de su madre Pues bueno Al menos Creo que no hay nada Creo que todo está Tranquilo Sereno Bonito Y gordo y bonito Gorditos y bonitos Dirían los pingüinos de Madagascar Ok Pues bueno Entonces aquí lo colocaremos Luego Acá Luego acá Luego Aquí 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 Ahí está compadre Mira Perfecto Bien Ahora Como tal A pensativo que soy Necesitaría el riel propulsado Pero el riel propulsado Yo creo que iría aquí Eh Déjame ver Quitamos Esta Tomamos esta Quitemos esta Ponemos Seis de estos Ok Ponemos aquí Y La vagoneta Déjame ver Quitamos la lana roja La pongo acá Y Aquí Bien La vagoneta Quedaría aquí La idea sería que saliera Toma aquí la propulsión del riel Luego de aquí Ponemos otra propulsión O sea La idea como tal Compadre Es de que si vas para allá Te estacione Como por acá Claro Necesito más hierro Yo lo sé compadre Pero poco a poquito Va tomando forma Y al final de cuentas Tengo que seguir picando Y buscando hierro Y entre otros desmadres Que tengo que buscar aquí En Minecraft Pero bueno Ya como tal Nos da una pequeñísima O gran idea De como va a ir quedando ¿No? Bien El chiste Llega aquí Aquí daríamos Entraría por aquí Daría una vuelta En curva Y luego Haríamos otra Para acá Que bueno Ya como tal Sería otro Bueno si quieres Coger el camino Como en el especial De Minecraft Bueno si Si recuerdan O vieron el especial De Minecraft De Halloween En el pack De Halloween Creado por Minecraft Directamente Pues bueno Como tal Daba la curva aquí Y luego salió otra curva Para acá Y te podías seguir Entonces la idea Es conectar las estaciones Del metro O las estaciones De abastecimiento Que estamos trabajando Por cierto No recuerdo Que chingados Tengo en estos cofres Tengo 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 Armadura de caballo Caballos no tenemos Silla Tenemos cristal Pues bueno Tengo algunas cositas Pero en fin Vamos hacia acá Y espero Pues como tal Me vayan entendiendo Vamos a colocar Yo creo que Cuatro rieles De propulsados Es la primera vez Que creo Recordemos que como tal Yo no conozco muy bien En Minecraft Todavía en Xbox 360 Como se trabaja Pero bueno Si me pueden regalar Un comentario Diciéndome si estoy bien O en lo correcto Pues bueno Agradecería muchísimo eso Aquí tomaría Otra propulsión Uno Dos Tres Cuatro Ponemos otro de propulsión Y pues bueno Aquí ya quedó ¿No? Ahora Déjame ver si no hay nadie Para que la podamos probar Para que nos vayamos Dando una idea De más o menos Cómo va a quedar Me subo Me arrastro tantito Y ahí está Compadre Mira Rayos Que no No, no, no Creo que no me salió A ver Regresemos Rayos Lo que me salió No Ok A ver Espera Espera Que no me está saliendo Como yo lo deseo Ok A ver Déjame ver Por acá ¿Dónde están los bloques? Bloques 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 Aquí Necesito 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 Esto Déjame ver Por acá Por acá Por acá Ahí está Bloques 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 Dejame ver A ver ¿Dónde está? El pico De diamante Que está por aquí Ah, qué bonito Déjame ver Bien Sería por acá Ah, maldición Soy un imbécil Le eché mucha salsa A mi taco No, cómo soy Estúpido Quítalo Ok Bien Déjame ver ¿Dónde está el riel? Lo tengo aquí Quitamos este Ponemos este A ver No Rayos No me acuerdo Espérame 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 Es que yo me acuerdo Que Gumenta Lo hizo Con el El aldeano Pero la verdad Es que como yo Bueno, ahorita no estoy jugando Con Gumenta Y yo no soy el experto Pues bueno, como tal Es bastante complicado Ok Acá arriba Recuerdo que lo dejó Déjame ver Cómo 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 lo diseño Porque al final de cuentas La idea es aprender Y bueno De igual manera Aquí abajo en los comentarios Me lo pueden decir Soy pésimo Para jugar en Minecraft Xbox 360 Pero bueno La idea es que aprenda ¿No? Entonces Pues si no Nunca lo hago Pues nunca voy a aprender A ver Déjame ver Voy, voy, voy Es que este es el que hizo él Bien Ahora Ah mira Aprovechando me bolo Sus bloques Que dejo acá Pero, 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 pero Eso es lo que me llamó la atención Oh, ya, 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 ok 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 Que ya entendí Ya entendí Ya entendí, compadre Perfecto Dámelo Bien Ya entendí cómo Ya entendí Perfectísimamente Cómo Ok, ok Perfecto Ahora sí me va a salir Ya Bueno, como tal Es un proyecto Algo Largo Pero, pues, bueno Cuando quede La verdad es que va a quedar muy bonito Compadre Por donde lo voy a hacer Ok Veamos Venga, 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 venga Hermoso, hermoso, hermoso Corre, corre, corre Ponemos de todas maneras espada de hierro Previniendo cualquier cosa Bajemos, 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 bajemos Corre, 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 corre Por el boulevard Corre, 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 que te quiero más Ok Bueno, entonces, como tal Ok, bueno Si bien, eh, entendí Como tal Estos son los que dan la propulsión Entonces hay que poner Estos acá, ah, si, mira Ya está, cambió el color, compadre Se ve diferente Bien, entonces Hay que quitar, este lo tengo que quitar Porque aquí en esta, bueno, aquí sería el impulso Que daría como que la fuerza Luego se iría hacia acá Y aquí, como tal Tiene que, esta curva da la fuerza No hay nada por aquí No, todo tranquilo Puedo trabajar lentamente Ok, entonces pongamos este acá Y pongamos este aquí No, soy un estúpido Creo que no lo puedo poner en curva O tal vez no me salió Vamos a ver Lo tomo No, no me salió Entonces como tal No le puedo dar potencia a la curva Vamos a quitarlo Ok Bien, bien, bien Pues bueno Que echando a aprender Uno aprende, compadre Echando a aprender Así se aprende Ok Necesito Esta es la que necesito Quitamos esto Ponemos este Pongo este Y luego Deja quito Esto Pongo Esto Ahí está Pues bueno Sería aquí Este entonces lo quitaríamos Lo quito Compadre Tengo que quitar todo este Es papá ahí Ok Perfecto ¡No! ¡Se hace estúpido! Genial Yo solito me estoy pulverizando aquí abajo Ok Bueno Déjame ver La caña No La caña de pesca No Este Y ponemos Los cuatro guijarros Que tengo Aquí Ok Perfecto Ahora Pongo este acá Y pongo este aquí Bien Creo Creo que como tal Ya empezaría a tomar Algo de proyección ¡Ay! ¡Es la madre! ¡Ah! ¡Es Gumenthal! ¡Ya me había asustado! ¡Ah! ¡Está jugando con nosotros! ¡Ah! ¡Maldición! Gumenthal me asustó Compadre ¡Me espantó! ¡Por Dios! ¡Gumenthal! ¡No me asustes! Ok Vamos a ver Se supone ¡Fiu! Ok Ahí está Perfecto Me voy para acá atrás ¡Fiu! Ok Pues bueno Así Ya nos vamos dando la idea De cómo va a quedar La idea va a ser que lleguemos Hasta por allá Pero pues bueno Estabriamos bastante Hierro Eh Ahorita voy a trabajar con lo que tenga Para poderlo Hacer lo más que pueda avanzar Hacia allá ¿Por qué? Porque como tal Hay que seguir avanzando También una idea que me surgiría Sería fabricarlo Pero que lo haga hacia allá O sea Eh La idea sería Que como tal La La estación Nos llevase Hacia ahí arriba Y toda esta parte Que está aquí Eh También nos lleve O sea Lo que busco Es que por el lado subterráneo Se haga una conexión Bastante grande De Todos estos materiales Que como tal Son los Que Busco Que Se trabaje muy bien Ah Me dio un arco Augmental Una caña de pescar Déjame ver Espérame Llévatelos Por favor Entiéndeme Ok Bueno De todas maneras Ah Es que tengo la maldita grava Con razón Ok Quitamos esto Ah Genial Ya no tengo bloques Espérame Por acá tenía Fíjate Que bueno Que bueno Que bueno Que guardé Todo lo que fue La redstone La redstone Es que me quedé Con minecraft Este El minecraft ¿Cómo se llama? Story mode Que la verdad Estuve jugándolo Y me gustó muchísimo Pero Como tal Bueno Hay que hacer Bastantes bloques De bloques Déjame ver Ahí está Ok Tenemos algunos bloques 12 bloques Como tal Ahora puedo trabajar No sé por qué Augmental Me tapó Ok Déjame ver Ponemos este aquí Tomamos este Ponemos el riel propulsado Y pues bueno Ya quedaría trabajando Para que podamos avanzar Ahora Me quedaría un riel Bueno La pregunta es ¿Cuánta propulsión De rieles me da? Bueno Mejor Ya sé Este de momento Me lo llevo ¿Por qué? Porque como tal Ahorita lo que voy a hacer Es el experimento De ver Cuántos bloques De rieles Avanza el propulsor También para que no los haga Tan pegados Compadre Como tal Si doy demasiada potencia A mis rieles Pues no tendría mucho caso La idea Es hacer el experimento Y ver Qué tanto me permite Avanzar hacia allá Pues bueno Entonces vamos a fabricar Lo que son Bastantes rieles De lo que es hierro Para que no tengamos Ningún problema Y fabricando Los rieles de hierro Pues bueno Ya me daría una idea De cómo va a quedar Esto Deja ver Pum 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 Hace mi corazoncito Dejamos los pescaditos Me llevo los rieles Ya los tengo Eh 64 rieles Bastante potente Este lo cambio Este me lo traigo No Ok Ok vamos a ver Ok vamos a ver Como tal Como tal ahorita Nada más es el experimento Quiero ver cuántos 2 3 4 5 6 7 8 9 Cuántos rieles Eh Claro No se pierden Porque al final En cuenta Los voy a colocar Pero quiero ver Cuántos rieles Eh De propulsión Me permite avanzar Lo que es el El riel propulsado No Bueno vamos a quitarlo Ok Ponemos 1 Eh Vamos a hacer el experimento Entonces A ver Subimos Avanzamos Ok Entonces quiere decir Que podemos seguir avanzando No Ah caramba Cómo me pegué A ver Quitámoslo Ok Entonces Si digo Porque también Si el riel propulsado Me puede ayudar A avanzar hasta allá Compadre Pues bueno También que Digo Compadre Pues bueno Como tal Puedo seguir avanzando Sin gastar Y fabricar tanto riel De propulsión Déjame ver Otro poquito Otro poquito Ok Entonces Esta parte quedaría No Vamos a destruirlo Para que como tal Lo pueda O lo puedo poner Ah No Ok Ahí está Vamos a ver Entonces Subámonos Ok Dame un segundito Vamos a ver Eh Como tal Ahorita se lo experimento Compadre Pero mira Que velocidad tomo Compadre Que me encanta Ok Entonces Vamos a ver Rayos Si alcanza Bastante La potencia Que carajos Pasó ahí No 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 Bueno Bájate Y otra vez Me sigo pegando Compadre Otra vez Hijo De tu mamá Que no entiendo Que no entiendo Que carajos Pasa Pues bueno Entonces 16 rieles Déjame ver Y me están alcanzando Bueno Esto me está gustando Porque como tal Me ahorra bastante Esfuerzo El Estar aquí Entonces Me ayuda Bastantito Bastantito Ahora como tal Vamos a ver Un proyecto Bastante ambicioso De mi parte Pero bueno Como tal va quedando Vamos a fabricar Un poquito más De hierro Me queda también Puedo hacer palos Claro Vamos a fabricar Más rieles Que bueno Como tal Lo importante Es que aquí Toma la propulsión O la fuerza necesaria Para poder avanzar Hasta allá Entonces bueno Aquí colocaremos El La vagoneta La vagoneta Llegaría aquí La idea va a ser Que nos lleve hasta allá Pero bueno Como tal Me da bastante potencia Ahora vamos a cerrar Previniendo cualquier cosa Compadre Porque luego Se les de estos hijos De su madre Salir de la nada Ok Veamos Primero que nada Vamos a crear unos palos Ok Tenemos 28 palos Bien Ahora vamos a crear Los rieles Y se me acabaron Compadre Los lingotes Fíjate Tanto que me costó Conseguir el hierro La verdad es que Ya llevo muchísimo Let's play Y Carajo No me alcanzó Pues bueno Vamos a ver Oh ya sé Bueno vamos a completar Todo hasta acá Básicamente la idea Vamos a ver Pongo aquí Aquí Este acá Este acá Este acá Este aquí Aquí Bonito bonito Que me va quedando Compadre Hermoso Hermoso Hermosote Hermosote Chulada Y aquí Le vamos a dar La vuelta Hacia acá Y luego Hacia acá Y luego hacia acá Y luego hacia acá Y por último Finalizamos aquí ¿Por qué? Porque como tal Aquí nada más Va a ser una Tipo salida Entrada Va a ser una Segunda estación Como que Llamémosle así De metro Y pues bueno Vamos a hacer Ahora el experimento Déjame ver Porque también Tiene que quedar Bueno la idea Sería No espera La voy a quitar ¿Por qué? Dirán Porque como que tal Quiero que quede Lo más Bonitamente posible Déjame ver Pongo este acá Entonces Aquí Bueno ya le empezaríamos A dar la vuelta Pero quiero este efecto De curvas Compadre Me gusta este efecto De curvas Ahí está ¿Por qué? Porque aquí como tal Voy a poner Lo que va a ser Una piedra O lo que va a ser Una salida de cristal O algo así Carajo Ya ya se ve blanco De que está tan alejado Pues bueno Al menos me sobró 29 Ahora El experimento Vamos a volver a repetirlo Porque la idea Es ver Cuánta propulsión Necesito Para que llegue hasta acá Que por lo que veo Alcanza muy bien Un bloque De piedra rojiza Alcanza muy bien Para poder avanzar bastante Y aquí En esta parte Pues le da bastante potencia A lo que es A mi A mi proyecto Bueno Antes de todo Comamos algo Bien Ahora déjame revisar Que no haya nada Compadre Porque si me llega A salir un creeper Un creeper Me cago Me cago del susto Y del coraje Compadre Te lo juro Que me cago Del susto Y del Pero bueno Subamos Venga por acá Vamos a ver Fuuuusión Compadre Hermoso Hermoso Que alcanzó Me ha gustado Bien Ahora Vamos a bajarnos ¿Por qué ¿Por qué carajos Me caigo? Vete Ahí está Bien Ahora Con estos dos bloques Que me quedan La idea Bueno Es que aquí como tal Tomaría la potencia Pero bueno También Con un bloque Que alcanza Entonces Quitaremos Este Quitamos Esto Ponemos Este Y ponemos Este Ahora La idea va a ser Que con un solo bloque Pues me voy hasta allá Y alcanzo a llegar Entonces bueno Seguimos Aquí me da la fuerza Caigo Y ya nada más De regreso Pum Mira compadre Que qué bonito Qué bonito Avanzó bastante bien No pierde potencia Y justo cuando empieza A perder potencia Pues El último impulso Para como tal Que quede Y quedó Hermoso Bueno como tal Digo es una primera parte Como tal No es mucho compadre Pero que Me ha gustado Me ha gustado Y mira que Que quedó bien La verdad me ha gustado Y un solo riel de propulsión Pues me da Me da entender que Avanza bastante Y ya nada más Aquí haría El segundo Carajo Siempre ¿Por qué carajo Si me salgo Me mato yo solo Pues bueno Ni modo Ok Ahora Necesitaría como tal Ya no tengo hierro Ya chingo a su madre De saber si todo Porque necesito como tal Un cubo De Hierro ¿Para qué? Para que me pueda Bueno Que aquí Tal vez debería de poner Un Un bloque aquí Porque mira En esta parte Toma fuerza Pero de repente la pierde Y aquí ya toma más impulso Tal vez referentemente A que como tiene Pues bueno Aquí algunas cosas En fin Pues bueno Ya quedó El primer riel De la queridísima Estación del metro De Cactus Jack La línea Cactus Jack Pues bueno Compadres Chiquitas Hermosas Hermanitos míos Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy En este queridísimo Capítulo de Minecraft La verdad es que estoy Muy emocionado Creo que quedó muy bien Hasta el momento No olviden que cualquier Cositas me la pueden dejar Aquí en la parte de abajo Y yo con gusto Responderé O compártelo Y si no estás suscrito A mi canal Pues aquí abajito Está el link En la descripción Si tú gustas Y crees que me merezco Que te suscribas Venga compadre Que lo puedas hacer Y chiquita Si no No pasó absolutamente nada Muchas gracias Por darme de su valiosísimo tiempo Porque yo siempre lo he dicho Uno como youtuber O aprendiz de youtuber Que todavía me considero Pues debes dar las gracias Sinceramente compadre Porque es maravilloso Y hermoso Muchísimas gracias Compadres y chiquitas Saludos a mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video